Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo poner el símbolo de corchete en el teclado de vuestro ordenador. Bien, pues a lo largo de este vídeo veremos cómo se hace con tres maneras diferentes. Y como digo siempre, lo vamos a ver fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde explico paso a paso cómo se hace. De esta manera, si te pierdes en alguno de los detalles de este vídeo, pues que lo puedas consultar. Bien, para ver cómo se ponen los corchetes, tengo aquí lo que sería un teclado de PC para que veáis cómo se hace. Bien, el primer método es muy sencillo. Básicamente sería localizar dónde está la tecla de mayúscula, que sería esta tecla que veis aquí, ¿vale? Que está justo encima de la tecla de control. Pues bien, sin dejar de pulsar esta tecla, nos iremos a la tecla que está justo a la derecha de la tecla P, que tal y como podéis ver está la del corchete. Y la pulsamos, pero sin soltar mayúscula. De esta manera, pues, escribiremos lo que sería el corchete, ¿vale? Esto sería abrir corchete. ¿Y cómo se cierra? Pues bien, de la misma manera. Pulsamos la tecla mayúscula, tal y como está aquí, y justo a la izquierda de la tecla de intro, o también se llama entrar o enter, está cerrar corchete. ¿Vale? Así que nada, pulsamos mayúscula e intro y cerramos corchete. ¿Vale? Este sería el primer método, el cual, como veis, es muy sencillo. Pero, ¿qué ocurre si vuestro teclado, cuando pulsáis mayúsculas y estas teclas, no se abren y se cierran los corchetes? Bien, pues en el caso de que este método no te funcione, vamos a ver el segundo método. El segundo método sería, voy a abrir aquí un teclado para que lo veáis más gráficamente, pulsando la tecla alt-gr, ¿vale? Bien, pues lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla alt-gr y nuevamente nos vamos a la tecla que está a la derecha de la P y abrimos corchete, ¿vale? Para cerrar la tecla, o sea, perdón, para cerrar el corchete, nuevamente le damos alt-gr y justo a la izquierda de la tecla entrar o intro o enter cerramos corchete, ¿vale? Para que nos quede más claro, vamos a verlo más gráficamente en lo que sería este teclado, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es pulsar la tecla alt-gr y sin soltarla, pues le damos aquí y abrimos corchete. De esta manera, pues nos quedaría así, ¿vale? Alt-gr, abrimos corchete. Nuevamente, para cerrarlo, pulsamos de nuevo alt-gr y justo a la izquierda de la tecla intro, pues cerramos corchete. Vale. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo si este método no nos funciona? Pues el tercer método es usando lo que sería el código ASSI, ¿vale? Que para ello, pues tendremos que pulsar lo que sería la tecla alt, ¿vale? Tal y como podéis ver aquí, la tecla alt más la tecla 9, 1. Pero siempre que esté en el teclado numérico que tenéis a la izquierda de vuestro teclado, ¿vale? Si pulsamos alt más 9, 1, se abre corchete, ¿vale? Tendremos que pulsar esta tecla alt, 9, 1 y soltamos. Para cerrar corchetes, nuevamente pulsamos alt y sin soltarla, pulsamos 9 y pulsamos 3. Y luego soltamos y aparecerá el corchete. Vamos a ver, pulsamos alt, más 9 y 3 y se cierra el corchete. Y estos serían los tres métodos sencillos para abrir y cerrar corchete en el teclado de vuestro PC. Espero que os haya gustado este vídeo porque la verdad, más sencillo no puede ser, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!